No soy pendejo Con su orgullo lastimaste y como zombie lo dejaste Terminaste con él y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste, ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer que eras mía, solo mía Jamás te atreves a decir que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Eres malvada como espina en un clave Afilada navaja, disfrazada de mujer Un ser extraño que consume corazones sin pedir consentimiento No comprendo como puedes pretender Que el amor es solo un juego y yo tu fita de placer Te equivocaste si pensabas consumirme con las ganas de que eraste Terminaste con él y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste, ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer que eras mía, solo mía Más te atreves a decir que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Más te atreves a decir que me amaste 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 Terminaste con él y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste, ya te conozco, no podrás engañarme